El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles la orden por la que se da por finalizada la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus y que pone fin a la obligatoriedad del uso de las mascarillas en centros de salud, hospitales, farmacias y centros sociosanitarios. La norma entra en vigor tras la reunión del Consejo de Ministros del martes, que acordó la finalización de la situación de crisis iniciada por la pandemia en marzo de 2020, después de que el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias haya considerado que la COVID-19 ha sido controlada. El BOE también recoge el fin de la obligatoriedad de las mascarillas en dichos centros, si bien hay un apartado con recomendaciones a la ciudadanía y a las autoridades sanitarias para mantener esa cultura de responsabilidad adquirida en los últimos años para seguir usándolas ante la presencia de síntomas de infección respiratoria y en centros sanitarios de especial vulnerabilidad. Asimismo, en la orden se hace un llamamiento a seguir trabajando para recomendar las vacunas de la COVID-19 e integrarlas en los programas nacionales de vacunación, así como promocionar la vigilancia en salud pública ante las eventuales emergencias sanitarias que pueden aparecer en el futuro.